A continuación se abordará la enfermedad de isquemia miocárdica, la cual será presentada por mi compañera Paula Dayana Ramírez López y su servidora Joan Alejandra Murreta Ramírez, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. En esta diapositiva podemos observar los puntos que abordaremos más adelante, que van desde la introducción hasta nuestra conclusión. Como introducción tenemos que la carga global de enfermedades cardiovasculares es responsable de 17.3 millones por año y desgraciadamente se espera que aumente a 23 millones en 2030. Estas enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte y discapacidad del mundo, con una carga económica de 47 trillones de dólares para los próximos 25 años. Aunque la incidencia mundial de hipertensión, tabaquismo e hipercolesterolemia ha disminuido, la obesidad, la diabetes y el envejecimiento han aumentado dramáticamente en el mundo, y con ello la posibilidad de padecer de alguna de estas enfermedades cardiovasculares. La isquemia miocárdica se define como la falta de balance entre el aporte y la demanda de oxígeno, y esta puede ser variable, dinámica y reversible. La hipotsia, que es una disminución únicamente del aporte al oxígeno, puede desarrollarse por la isquemia, que a su vez también genera pérdida de la presión hidrostática, reducción de la entrega de los sustratos para la producción de energía, y disminución en la eliminación de residuos producto de la lesión celular. Por lo tanto, la hipotsia y la isquemia están relacionadas, sin embargo no son exactamente la misma entidad. La enfermedad coronaria es bastante antigua en la historia humana, tanto que en la herencia genética que compartimos con los chimpancés, se hallan por lo menos tres genes que se han asociado con la enfermedad isquémica del corazón. La descripción de las enfermedades cardiovasculares en general, y coronarias en particular, es también muy antigua. En el siglo XVIII podemos encontrar las primeras referencias que vinculan la angina de corazón y el infarto del miocardio con la aterosclerosis en las arterias coronarias, y esta última con excesos nutricionales. En dicha etapa también podemos encontrar la identificación de que los ataques cardíacos pueden desencadenarse por furia u otras emociones intensas. En el siglo XIX se explica qué es y por qué se produce un ataque cardíaco. Se descubre que el engrosamiento arterial coronario tiene un componente graso. Adicionalmente se descubre el colesterol, y que éste, al circular en la sangre, puede depositarse en las arterias. El gran avance científico y técnico realizado por la humanidad en el siglo XX, permitió entender de manera mucho más precisa el funcionamiento de enfermedades cardiovasculares, y a la vez permitió estudiar y tratar el corazón de los individuos sanos y enfermos con recursos como el electrocardiograma, la cirugía, el cateterismo, los marcapasos, el ecocardiograma, la trambolosis, el stent, etc. Sin embargo, a pesar de estos gigantescos avances científicos, podemos decir que en toda la historia humana, el siglo XX tuvo la más alta incidencia en mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Tres grandes pandemias marcan la historia del siglo XX, la pandemia de hipertensión arterial, la de tabaquismo y la de obesidad. Junto a estas pandemias se dieron cambios en las formas de vivir marcados, entre otros, como los siguientes elementos, el aumento en el estrés, el cambio en los patrones de alimentación y la tendencia a realizar menos actividad física. Estas tres pandemias y cambios en la forma de vida aumentaron la ocurrencia de cardiopatía isquémica, que desplazó y sobrepasó los estragos sociales producidos por la fiebre reumática que en el siglo XX fue sustituida del primer lugar dentro de las enfermedades cardíacas. La isquemia miocárdica se puede clasificar en irreversible o reversible dependiendo de diferentes factores moleculares y fisiológicos. En el isquemia miocárdica irreversible se presentan tres tipos de muerte celular a nivel miocárdico, la necrosis, la apoptosis y la autofagia. La muerte irreversible es más comúnmente mediada por la necrosis, una pérdida permanente de la vialidad dada por los cambios isquémicos irreparables. Tradicionalmente, la triada de la necrosis, apoptosis y la autofagia controlan la muerte celular y la perduración de las vías que generan estos procesos, que son distintas y diferentes. La necrosis es una muerte celular no controlada, accidental y regulada eficientemente por la pérdida celular intrínseca para mantener o guardar la vialidad celular. De otro lado, la apoptosis es una muerte celular programada bien controlada por mecanismos moleculares tanto extrínsecos como intrínsecos. Un nuevo concepto muy interesante para la muerte celular es la autofagia, que es un mecanismo de sobrevivir celular, inicialmente mediado por la degradación y reciclaje de órganos celulares, que cuando fracasa lleva un exceso en la gradación celular y desencadena un mecanismo de muerte celular. Por otro lado, en la isquemia reversible, la restauración de la función de los miocitos está determinada por factores como el restablecimiento temprano del flujo sanguíneo coronario y fenómenos de pre y post acondicionamiento isquémico. La sintomatología depende del tejido o el órgano afectado por la misma. Algunas de las personas que tienen isquemia miocárdica no tienen ningún signo o síntoma. Cuando ocurren, lo más común es sentir una presión en el pecho, típicamente en el lado izquierdo del cuerpo. Algunos de los otros signos o síntomas que se presentan frecuentemente en mujeres, personas mayores y en personas que padecen diabetes son 1. Dolor de cuello o de mandíbula. 2. Dolor de brazo o de hombro. 3. Un latido del corazón rápido. 4. Dificultad para respirar cuando estás físicamente activo. 5. Náuseas y vómitos. 6. Sudoración. 7. Fatiga. La isquemia miocárdica puede surgir de forma lenta a medida que las arterias se bloquean con el tiempo, aunque también puede ocurrir rápidamente cuando una arteria se bloquea de forma repentina. Los principales actores que lo ocasionan son edad avanzada, antecedentes de cardiopatía isquémica prematura en la familia, aumento de las cifras de colesterol total, sobre todo del LDL, disminución de los valores de colesterol HDL, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sedentarismo. 7. Algunas de las enfermedades que pueden causar isquemia miocárdica son 1. Enfermedad de las arterias coronarias o bien llamada aterosclerosis, en donde unas placas compuestas en su mayor parte de colesterol se acumulan en las paredes de las arterias y restringen el flujo sanguíneo. Esta es la causa más frecuente del isquemia miocárdica. 2. Un coágulo sanguíneo, en donde las placas que se forman en la aterosclerosis pueden romperse y causar un coágulo sanguíneo. El coágulo puede bloquear una arteria y provocar una isquemia miocárdica repentina y grave, lo cual da como resultado un ataque cardíaco. En raras ocasiones es posible que un coágulo sanguíneo se traslade hasta la arteria coronaria desde otro lugar del cuerpo. Y por último, un espasmo de la arteria coronaria, donde hay un endurecimiento temporal de los músculos de la pared arterial, que puede reducir brevemente o incluso impedir el flujo sanguíneo a una parte del músculo del corazón. Como dato, esta es una causa poco frecuente del isquemia miocárdica. A continuación, seguirá mi compañera Paula Dayana, que les hablará acerca del diagnóstico. Para dar inicio al diagnóstico del isquemia miocárdica, se deberá comenzar con preguntas acerca de la historia clínica y un examen físico. Después de eso, se recomiendan los siguientes estudios. Electrocardiograma. Los electrodos conectados a la piel registran la actividad eléctrica del corazón. Ciertos cambios en la actividad eléctrica pueden ser un signo de daño cardíaco. Prueba de esfuerzo. Esta prueba consiste en caminar sobre una cinta o pedalear una bicicleta fija mientras se controla el ritmo cardíaco, la presión arterial al igual que la respiración. Esta prueba hace que el corazón bombee con más fuerza y más rápido de lo habitual. Una prueba de esfuerzo puede ayudar a detectar problemas cardíacos que de otra forma no se podrían advertir. Ecocardiograma. Las ondas sonoras dirigidas al corazón desde un dispositivo con forma de varilla que se coloca en el pecho producen imágenes de video del corazón. Un ecocardiograma puede ayudar a identificar si un área del corazón está dañada y si no está bombeando con normalidad. Ecocardiograma de esfuerzo. Esta prueba es similar a un ecocardiograma regular, solo que el examen se realiza después de hacer ejercicio en el consultorio del médico, en una caminadora o bicicleta fija. Prueba de esfuerzo nuclear. Se inyectan pequeñas cantidades de material radioactivo en el torrente sanguíneo. Mientras hace ese ejercicio, el médico puede observar cómo fluye este material a través del corazón y los pulmones, lo que permite identificar problemas de flujo sanguíneo. Angiografía coronaria. Se inyecta un tinte en los vasos sanguíneos del corazón. Luego se toma una serie de radiografías llamadas angiogramas que muestran la trayectoria del tinte. Esta prueba permite una visión detallada del interior de tus vasos sanguíneos. Tomografía computarizada cardíaca. Este examen nos permite determinar si tienes una acumulación de calcio en las arterias coronarias, un signo de ateroesclerosis coronaria. Las arterias del corazón también se pueden ver a través de una tomografía computarizada. Recomendaciones. Es importante saber qué es lo que podemos y no podemos hacer si sufrimos de dicha enfermedad. Como por ejemplo, debemos mejorar nuestros hábitos alimenticios, tomar los medicamentos recetados a los horarios correspondientes, al igual hacer ejercicio regularmente y dejar de fumar, al igual moderar el consumo de alcohol. También es importante saber lo que no nos beneficiaría al momento de sufrir dicha enfermedad, como por ejemplo lo que es el fumar, ingerir comidas altas en grasa, llevar una vida sedentaria y tomar medicamentos no recetados, al igual ingerir alcohol en exceso. El tratamiento en la fase aguda, o sea, en hospital. Principalmente es importante que una vez diagnosticado, el paciente deberá permanecer hospitalizado y en reposo, al igual que es importante administrar los medicamentos correspondientes a dicha enfermedad, como lo son los anticoagulantes, que mediante otro mecanismo también van dirigidos a disolver los trombos dentro de la arteria. Se usan de diferentes tipos de parina que se administran por vía endomenosa o subcutáneas, al igual los beta bloqueantes. Su función es desacelerar el corazón, que éste se quede en estado de reposo para demandar menor oxígeno, además también reducen el riesgo de presentar arritmias. Al igual los trombolíticos. Estos son en aquellos casos en que se diagnostique una oclusión total de la arteria por trombo. Se pueden administrar estos fármacos que tienen como objetivo romperlo y hacer la sangre muy líquida. Se usan en casos muy concretos y no son de uso rutinario. Tratamiento quirúrgico. En casos más severos es necesario recurrir a la cirugía, como lo son la angioplastía, la coronariografía y el bypass. También es importante conocer los tipos de stents y sus complicaciones. Los stents son unos muelles metálicos que se colocan dentro de la arteria coronaria obstruida a través de una coronariografía o cateterismo cardíaco. Su objetivo es evitar que la arteria se vuelva a obstruir de manera rápida después de haber intervenido en ella. Los dos riesgos tras la colocación de un stent son. Trombosis. Estos forman un coágulo que pueden obstruir de nuevo la arteria y causar un infarto. Al igual una re-stenosis. Las células de la arteria coronaria empiezan a crecer hacia su interior hasta conseguir recubrirlo por completo. Tratamiento a largo plazo. Este tratamiento es la prevención secundaria. Es decir, evitar que la angina de pecho o el infarto vuelvan a aparecer. Por ello, se debe combinar el tratamiento con fármacos y con un cambio de estilo de vida como por ejemplo, serían dejar de fumar, la alimentación más equilibrada, hacer un ejercicio regularmente, relajarse y moderar el consumo de alcohol. Tratamiento farmacológico. Los pacientes que sufren cardiopatía isquémica deben tomar una combinación de fármacos con el objetivo de reducir el consumo de oxígeno del corazón, dilatar las arterias coronarias y evitar que se genere de nuevo una obstrucción. Algunos ejemplos de estos medicamentos son los vasodilatadores, como la nitroglicerina y sus derivados, que son el nitrato y los transcutáneos, relajan los vasos arteriales y venosos, incluidos los coronarios, con lo que aumenta el flujo de sangre en la zona afectada y desaparece el dolor de la angina. Al igual, los beta bloqueantes disminuyen la presión arterial y la frecuencia del corazón, con lo que este necesita menos oxígeno para funcionar. También se pueden usar para reducir las arritmias. Los antiagregantes, estos fármacos hacen que las plaquetas no se agreguen entre ellas y que la sangre se vuelva más líquida, por lo que se reduce el riesgo de trombosis dentro de la arteria coronaria. Al igual, las estaninas son fármacos que reducen los niveles de colesterol en el sangre. Además, permiten estabilizar la placa de ateroma y evitar su rotura, así como reducir la inflamación de los vasos sanguíneos y evitar que se produzca el infarto. Por este motivo, las estaninas están indicadas en todos los pacientes con cardiopatía isquémica, aunque sus niveles de colesterol sean bajos. Los antiaglonosos son inhibidores de calcio, que relajan la musculatura de las arterias coronarias y atenúan el efecto de la obstrucción y de los espasmos. La ibradina reduce la frecuencia cardíaca, por lo que el corazón consume menos oxígeno y ranosalina tiene efectos sobre los vasos principales y los secundarios, por lo que disminuye el riesgo de angina. Este último es especialmente para pacientes diabéticos. El tratamiento es individual para cada paciente. Los fármacos y las dosis pueden ser muy diferentes dependiendo del paciente. Para concluir este trabajo de investigación, la isquémica miocárdica no es una enfermedad que se deba tomar a ligera, ya que esta ocasiona miles de muertes alrededor del mundo, siendo esta muy fácil de prevenir, teniendo una vida activa y cuidando nuestra alimentación. Al igual, si ya la padecemos, debemos conocer todos los tratamientos, factores de riesgo y las recomendaciones necesarias para prevenir nuevamente dicha enfermedad.